Concentración, el día que quería el autógrafo tuyo y de Enzo. Espero que puedas contarla, total ya no jugás más. Bueno, y también si querés contar, podés contarle a cuando volvíamos de Perú en el avión, que te tomaste una pastilla para dormir y contarles el final, lo que hicimos con Juanjo Borrelli. Le gusta porque mandó una con un fondo hermoso y después se acordó otra y ya estaba de la noche y mandó igual. Un fenómeno, el chapulín. Dos anécdotas, ¿con cuál arrancamos? La de cuando él, concentración, pibe, venía de central. Con la primera. Nosotros teníamos la costumbre de que terminábamos de cenar, íbamos a jugar las cartas y de ahí nos íbamos al cuarto. Y mayormente éramos cuatro, cinco, seis los que se juntaban. Los capos, los capas. No, entraba cualquiera. Lo que pasa es que el enano tenía temor porque estaba Enzo y dice, no, Enzo, ¿qué es? Y entonces golpeaba la puerta para entrar. Y bueno, cuando se le dice que pasaba que toque el otro, el enano entra y se esperó y le dice, Enzo, no me firme, podés firme la camiseta. Y nosotros tomamos algo a la noche. Un bajativo, un bajativo. Ah, sí, un Fernandito. No, un Fernandito, alguna otra cosa. Muy cacho. Muy conci, muy conci. Teníamos los vasos acá al costado de la cama y el enano así desesperado para que le firme Enzo, viene, patea el vaso. No, no, no. Y da toda alfombra. No. Bueno, al otro día, ¿qué pasa? Nosotros nos daba el sol en la ventana. ¡Qué olor! Entonces empezó a levantar la baranda el col, pero... Y bueno, dijimos, no entra nunca más. Y no piso más. No, lo limpiaron. ¿Cuánta maldad? ¿Cuánta maldad? Chapulín. Pero vos imaginate esto, porque claro, uno tiene otra imagen, ¿no? ¿Cardetti era un jugador de central? Goleador, goleador. Que llega a River con... ¿Viste? Llega un pibe que juega bien. Y el pibe ahí, ¿quería que le firme un autógrafo? El Enzo. Un fan. No, desesperación tenía. Y después lo limpiaron. Y él no se animaba al principio. Y hasta que no sé quién fue quien le dijo, sí, acercate, no sea boludo. Ahora, mirá vos cómo la transformación de la confianza y los años, ¿no? Llega como un pibe tímido que tira los vasos, no lo deja entrar. ¿Y después qué te hizo en el avión? En el avión yo tenía la costumbre de que nosotros jugamos las Libertadores o la Sudamericana. Y yo tenía la costumbre de que no me podía dormir. Entonces me tomaba una pastilla para poder dormirme. Y ese viaje me tomó una. Pasaron como tres horas y no me dormía, no me dormía. Entonces lo agarro al médico y le digo, dame media más. ¿Puedo dormir? Le digo, porque voy a llegar destrozado. Y me dice, no, no te puedo dar más. Entonces le pido a un compañero que pida una y me da la media. Una trampita, una trampita. Muy bien. Entonces me la tomo. A los 15 minutos quedé desmayado. Pusilado. Y bueno, y el gordo con, gordo Borrelli con Cardetti, agarraron un corcho, lo empezaron a quemar y me empezaron a meter en la cara. Me querían pintar la cara. Pero los boludos no se dan cuenta que terminaban de quemar el corcho y me estaban agujereando la cara. No, 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 no. Hay que enfriar, me lo dejaban enfriar, me lo metían caliente así en la cara. Cuando yo me pegaba así del falopazo que tenía de las pastillas. Y al otro día, cuando llegamos acá, que voy a lavarme la cara, me miro, tenía toda la cara quemada. No, pero unos asesinos. Él era blanco. ¿Cuál?